Ah, los planos del torso, pero yo lo hago diferente, yo lo hago aquí, yo lo hago aquí, y agarro esto aquí, la voy a retirar, y Chugger entonces lo pone así abierto, Chugger con los deditos, ajá, en medio, con la uña, chiquito los dedos que tiene, y Chugger, que les enseñe Chugger como se sube, esos son los patos de amigos que tienen, miradme, 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 viéndolo así, no hay mucha diferencia con los zapatos, no hay mucha diferencia con los zapatos de ellos, si, tienen el pie de Chugger, la pata también es bien destellada, la pata de Chugger igual que la mía, será que Chugger pegó antes que yo supiera, mi papá, miradme, no, el niño es bonito, será que de unos tres meses, tengo, 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 priñal ahí, chito, sí, yo creo que sí, pero la guarra es de Chito Chugger, a ver, así es, así es, así es, hasta yo quiero tocar esto, da igual que el nano, el aguarde ella, el aguarde ella, el aguarde ella, ¿cómo le quitaste la cosita Chugger? ya me dio, ya me dio para, para, para una serie Agurra ya, jajaja me dio una no borrame ay dios el brazo que tenemos este es como la fuerza del médico no me digas que fue el brazo que este día el mismo, es que ya cuando uno queda arruinado ya lo lleva cae por gusto se va arruinado de por si cae usted hombre ya es que me lastimé en Cancú cuando yo cuando me lo tiran en el cuello aquí es platina es libre de siente ahí me gusta tocarme tocas me lastimé en Cancú es que no me duele para todo es que es desblocado desblocado ay dios del venado ay dios del venado no puedo manejar la chicle puede manejar ahorita es día de semana ahorita tenemos que dar la misión a regreso a regreso pero ya no va a llorar es peligrosa que una cosa así como debido a muerte me suelta otra vez es que si ya quedó ya está dislocado por ejemplo si voy subiendo una una mismo digamos así imagínate y en ese momento le agarra yo voy a hacer un ejemplo por ejemplo venga una inundación inunda toda la serie y si quiere subir un puesto de esto no va a poder porque el brazo en ese momento le agarre como ahorita que le dolió con los bichos grabando una aventura llegamos a un abismo una roca una peña alta unos 5 metros uno tiene que irse agarrando de las cosas así lo hago normalmente pero hay que estar en eso por ejemplo por ejemplo ahí tenés razón o sea ahorita vamos rápido aquí pasamos rápido dos minutos dos minutos pero que será tal vez de carne aquí me da la cuando voy en el micro y voy dormido el brazo así como en el aire digamos cuando lo he puesto en el asiento y va el brazo así entonces ahí siento que el peso del brazo me duele aquí pero tenemos el asiento pero tenemos el asiento pero tenemos el asiento pero tenemos el asiento de trauma también dos minutos dos minutos para que lo sabe pero mira ya no va a llorar como el primer día ese día ese día va a llorar va chicas ya descubrieron el dolor aquí en esta parte vaya va a tener como inflamado siente la chibola le va a decir que es tu pues de punto es que no va a pagar al muchacho quiere manejar ella no otra queremos llegar vivo manejo yo camaron no también queremos llegar vivo no creo no 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 yo tampoco llevo nada oh hola que cont Sebastian que se le pasó es que no pensé que estaban el palo oye rt hoy esta tengo feld y por lo esta encuentra allí mi papi la bien tampoco Tampoco. ¿Y esto no va a ir todo? No sé, es que no van a ir. No, lo demás se van a quedar haciendo lo de los pobres. ¡Ay, papá! ¡Puebichita! ¡Sí! Ya hizo cuatro callas. Ya hizo plata. Yo también. Es que a mí me gusta. ¿Es verdad que me llevo esta niña dentro? Al Sugar. No. ¿Para afuera? Sí, chame. ¿Entonces vamos a pasar a un del venado? Porque ya vamos a andar caminando. Vaya, pero así rapidito porque ya tenemos tiempo. Vaya que así dice. Es que lo que a mí me gusta el venado. Lo que a mí me gusta el venado es que es bien comprensivo y... Solo le da comprensivo. Hay que darle... Lo que le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal tu día? Me gusta el jabón. A ti sientes menos uno. Sientes menos. Sí, ¿verdad? Sí, va. ¿Después de lo de allá, el perfil fue? ¿A quién me voy a ir, José? Sí, después fui yo y me... Y no solo le dice... Y ahí fue, pues sí. Solo me dió una mentirita. Ah, pues sí. Y no, cuando me apareció el barranco. Y lloró, hermana Craca. ¿Lloró? Sí, lloró. Onde me sapeó a los cinco lejos. ¿Cuándo...? Se sapeó a los cinco. Sí, a los cinco lejos. ¿Por qué no fue el pie mejor? El pie también, yo fue el pie. Y así me va a saltar como dos pies. Ah, ¿de chiquita? No, yo solamente una. Sí, pero grande. Y la mano. Pero juega, me doy hasta el alma. Yo igual. Yo solo el pelo. Pero quizá ya queda uno ya va... Ajá, ya queda cinco. Porque yo cuando estaba pequeño me recuerdo que me sape también la mano derecha y fue ahora mismo que me quebré. No, porque no le duele demasiado. Ah, pues ya, 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 ya. No, ya, ya. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. Ahorita le fuera lastimando bastante el movimiento si le doyera. Lo que pasa es que él se lo va a remover. El bol es un pegui. ¡Sí, un pegui! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pagar al cubo el cuello! ¡No sé, vaya! ¿Qué cámara? ¿No vienes? ¿Vino mañana? Vino mañana, pero respondí para allá. No lo vi cuando yo me fui a lavar los cargos. ¿Qué? No sé. Pero de repente pide que a los lideros agargo la llave y la cartela. ¿Te lees un hijo? ¿En la moto o qué? En la moto. Pero en la de cámara monga del no. Ahí en la de... ¿Por qué no está? ¿No? ¿Y en Abby? Usted tiene que saber. ¿Qué? Yo le preguntamos por qué. Sí. ¿Por qué? No, no. ¿Te llamo yo? Porque yo teléfono no me va a salir. Sí. Vamos a llámele. Bueno. ¿Será que? ¿Será que anda en modo...? ¿No dijo que se estaba invisible? ¿No dijo que se estaba invisible? ¿Ya ve? Yo no sé. ¿Para creer? Ya ve. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Ya ve. Ya ve. ¿Por qué desde ahí? Vamos a llámele. Él me dijo de que... Yo creo que andaba porque es de la chava. ¿Por qué? Pues él me dijo que la chava... ¿Pero no está bien? No, mejor está bien. No, mejor está bien. No, pero no la chava usted. No, no, no. ¿Qué? 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 Ah, nada, nada. ¿La chava? ¿Qué? ¿Qué? Ya lo jale todo. ¿O también se va a quedar? ¿O también? ¡Ay! Lo que más o menos me dijo fue de que... De que yo cuando así me dijo que tengo chava allá que me está en el Salvador. Ajá. Y vaya. Porque él estaba en ese que cuando la chava le iba a avisar un día de esto. Y no importaba lo que estuviera manejando, pero él sí va a ir. Ajá. A pasear toda la tarde con la chava. ¿Cuál? Pero también será pues... ¿Cuál es la pena? Pero también está otra. ¿Qué tal se va a ir? ¿Le anda buscando alcohol? Y para... No, ya está. O 30 años. No, ya está. No, ya está. No, ya está. ¡Es que ayer me lo que llamar es por la amarilla. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Lo regalas a los niños. Le digo. Ustedes locos ya están. Decía eso. Sí, viajame. Le decíamos a todos. Bien por ahí a Andr, no va a querer. No, es que ustedes locos ya están. Le decían mentiras. Bien. Es cierto. ¿Le van a querer o no? Le decían por otra, ma. ¿Ya? ¿Y se mueve? Habla clave, nos van a querer, decimos que no decimos que se lo paga. ¡Bien roja! Antes ya se coja, quería los regalos. Y le dijimos que a Coco le va a decir unos caznosos. ¡Joder, le dijimos que a Coco le va a decir unos caznosos! ¡No te vayas a la ruta! ¡No te vayas a la ruta! ¡No te vayas a la ruta! ¿Le voy a llamar? ¿Crees que te va a contestar? Sí, sí, ya le dice lo que va a llegar. El sábado va a llenar porque va a llegar. En la cárcel le dijo que le iba a dar la canastro. ¡Ah, pues sí! ¿Por qué Coco le iba a comprar? ¡Por eso! El sábado quedó que iba a llenar. Si no, la compra Coco, ¿por qué la compraré? ¡Sí! ¿Coco la compra en casa en la cárcel? ¡Sí! ¡Por eso! Todos los años quedan repasados. ¿Pero que todo el coche? Siempre era real o alguien así. Sí, porque le haya pasado a una mujer que tiene como 20 hijos en magueyza. ¡Ah, qué señora! Sí, pero... Igual. ¿Hay alguna que lo tenga así de yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es eso, ma? Quedan de familia de los dos. Se inquietan de familia de los dos. Pero... Pero... Yo digo, ma. Nosotros quizás juzgando a Julio o no sé y qué tal. Ana, quizás haciéndole una sorpresa a la Ana y proponiéndole matrimonio. Oye, esta fue... Yo te iba a decir alguna... Nosotros le estamos arruinando el momento. No, pero... No, pero... No, pero no le arruinamos la fantasía a la muchacha. No. Cuando hubiera tenido una foto de perfil con la oficial. Yo pensé... Yo pensé... Yo tengo una foto, hermano. Hasta capturen. Hermano. Yo tengo esa foto. Yo pensé que iba a haber venido conmigo. Pero se va a andar perdida por el próximo. Ay, te veo. Pero todavía le dijo a usted, mire... Solo. Ajá con autífona. Ay, le déjelo, que aproveche el muchacho. Todo sospecha. Yo pensé que salimos de Haber Evelyn. Y si. Si, si. Todo el día que anduvimos nosotros y él anduvo así, no se quejó para nada. Osea que quiere decir que todo el tiempo... Que pasa o en un teléfono, en un teléfono. Ablando con una chagua. Y yo pensando en este matrimonio que es pena. Vaya, es que yo te pongo otra vez. ¡Qué pena! ¡Ay, ponla conmigo! ¡Mama, yo la tengo! Ahora vino desgraciada. Creo que no la tiene. ¡Mama, yo la tengo! ¡Mama, yo la tengo! El que haga la imagen. ¡Mama, si nosotros como no, Valle! Yo no sé que a ustedes les gusta el chico. Creo que no es un chambrón, ¿no? ¡No, mamá! ¡No, mamá! Gracias, porque no lo puedo agarrar bien. ¡Ay, agarro un amigo de todo! ¡Ay, no molesté! Pero va a creer que está la Jackie, ¿eh? No, ¿eh? No, no. ¡Cállate! No, no, no. ¡Ahí, ven, aquí! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Dame que hay! Poneme los bonitos ojos, porque no puedo. ¡Vaya! ¡Me desende la a mi muchacho! ¡No! ¡Ay, blanca! ¡Ja, ja, ja! ¡No me despedimos! ¡No me despedimos! ¡No me despedimos! ¡Este es la que la foto me la han vinido, pero no me la hay! ¡Ja, ja, ja, ja! Paran cheerio, durante la scl Kicker, callar un nuevo remono de пример. ¡No me he Changing in su caso! ¿Por no me�똨ella? Por no me iden�� en ustedes! Yo puse una foto que que había tomado a locos. ¡Arran! La foto que había tomado a locos. En esa foto, que les había nob100. En el canal de agua. Yo puse una foto que había tomado y con el vino y ... Parece el bravo que les grabó. Aquí la legs October день, ¡Ajá! no se han visto, pero imagínese que a la distancia ese carro viene ahorita de ahí viene pero ahí va bien tranquilo ya el muchacho está manejando bien tranquilo hay que oso, ahí va adentro el venado ¿dónde ves el carro? ¿quién va? pero voy a ser sobadora LULO LULO el venado ahí hijo si te me sale esta cámara me voy a ser sobadora cuando me vuelto ya es que desobar todo y que es esa de guatemala bien y que maneja carro te voy a cobrar que le den otra cosa entonces vamos a ser estafador ay yo no sé que va a ser que voy a dar un rojito o sea que tengo esperacidad de comprar mi carro pura sobada si ah por eso que decían que estaba viendo bien tendido yo pensé que cada rato viene a buscarlo por eso o sea una high luz y es pura sobada entonces pero es para ser bueno pero usted está más padre que trabaje ah ah si es cierto cuando íbamos que íbamos a la columna él me salió a la esposa a mí también de aquí estaba quebrado yo y yo ahí prácticamente me he... No se escucha aquí. Ah, pues, cuando lleguemos ya. No lleguemos ya a la televisión, no decimos televisión. Ah, pues, mirá otra vez. No se escucha casi por el miedo. No lleguemos ya, vamos a rezar. ¡Chelan! Llegamos allí desde el pecado. ¡Chelan! ¡Tiene suerte! Ajá. Pero de que tenemos llora, sí debemos llorar. Ajá. Jajaja. Vaya pues. Vaya, nos vemos pues.